No te quedes afuera, el Festival del Guaso de Olmue es la fiesta del verano del 28 al 31 de enero. Rake, Atletas de la Risa, Banda Conmoción, Amaya Montero, Don Carter, Lucy Bell, Manuel García, Sergio Freire, Noche de Brujas, Inti Jimani Histórico, Américo, Fusión Humor, Francisca Valenzuela, con la animación de Karen Dogenweiler y Gonzalo Ramírez. ¡Nos vemos en Olmue! Venta de entradas a través de Punto Ticket